Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Desde aquí, desde Viena, les envío un saludo. Estoy en mi casa. Para esta semana que viene, 22, 24 y 26, a través de la Fundación Milat, mi curso de fotografía. Mira, ahí están. Lo estoy repasando y estudiando otra vez para todos ustedes en idioma español, de manera presencial. Por favor, la información milat.at, nuestra página web. Los esperamos la semana que viene aquí en Viena, de manera presencial, en idioma castellano. Que tengan un excelente día. Chau.